El soplo del mundo es agua, tierra, aire y fuego. Toda la muestra está habitada por la cerámica. La cerámica es el espacio. La arcilla es uno de los materiales más nobles y maleables que conozco. Sometida a diversas acciones físicas y químicas, puede ser amasada, cortada, perforada, brunida, cocida y esmaltada. Se transforma, muta y contrae. Se arquea y quiebra. Se ablanda, endurece, cristaliza, vitrifica, se fusiona. El fuego deja sus rastros en las piezas. Abrir el horno es el ritual del asombro. Para mí el barro es simiente de vida. El fuego deja sus rastros en las piezas.